Ya comienza a hablar Mauricio Macri. ...hice sido posible sin el apoyo de los vecinos de Buenos Aires, sin el apoyo de un maravilloso equipo que acá integraban estos señores con los que están ahí atrás, que espero ustedes, que son los que vienen, no terminen con tan mal aspecto como los que están ahí atrás. Porque ahora que los miro los veo muy deteriorados a los pobres. Pero de verdad, lo dije eso para no emocionarme más y decirles de corazón gracias por estos 8 años, gracias a los empleados de la Ciudad de Buenos Aires por haberse sumado a esta cantidad de cambios que sentimos que había que impulsar para aquellos que viven o trabajan en la Ciudad Viva Mejor. Y estoy seguro que la Ciudad de Buenos Aires está en grandes manos con Horacio y Diego, son dos personas comprometidas, dos personas con buenas intenciones, buena gente, que con un gran equipo irá recorriendo una agenda de modernización de esta ciudad que es una de las más lindas y más importantes del mundo, no es poca cosa. Así que muchas gracias a todos y nos estamos viendo pronto. Gracias. Muy breve este mensaje final. Macri se manifiesta emocionado y agradece, agradeció específicamente a los empleados de la ciudad que aceptaron los cambios que llevó a cabo y hizo un breve reconocimiento a sus ministros y a los hombres que están asumiendo cargos ejecutivos en el día de hoy de su espacio. Ahí está con el bastón Horacio Rodríguez Larreta, que hace un ratito prometió seis metrobuses y que la General Paz dejaría de ser una división y pasaría a ser un símbolo de unión entre la provincia y la ciudad. A ver, miren la escena, ahí saluda Macri, estaban los tres. Nación desde mañana, ciudad desde hoy, provincia desde mañana y a la derecha el actual poder, Cristina Fernández de Kirchner, se despide en la Plaza de Mayo. El pasado y el futuro, podríamos decir, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!